No tengo dinero, es caro de baño, no tengo guiones para llevarse a París No tengo un avión, no tengo energía, pero sí tengo un gran corazón Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz Y es para amarte, para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz Y es para amarte, para amarte y hacerte feliz Mi amigo me arroba a ir, me tengo un corazón y me enveren y me envía Con ese besito se me enamoraría, cariño y tierno, suave y eterno amor Su expresión, y sensual, que la evolución al tiempo falleció y horario Por mi nadie me suficie de extraordinar, sin regresitos y al mundo abundan Besarte si no me asiguió que no pare la fiesta los nascos te falles que no pare la fiesta los nascos te falles lopan gangnam style ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!